¡Wooow! ¡Wooow! No estaban cayendo consistentemente para los jugadores tras completar la nueva actividad de temporada de la guarida de Riven y también la espiral, ¿vale? Luego, por otra parte, nos recuerdan este emblema, ¿vale? Y es el emblema que se le otorga a los jugadores que estuvieron jugando de entre el 15 y el 21 de septiembre, ¿vale? Sí, es el emblema dedicado al crafteo que se fue de madres, ¿vale? O sea, fue una maldita locura. ¿Vale? Podías construir un automático escopeta, podías mezclar un... Dios mío, habían tantas combinaciones. La verdad no me voy a extender con esto, pero sí, fue una maldita locura. Vamos a dejarlo ahí. Luego, hubo una actualización respecto al error de esas recompensas que os he mencionado antes y parece que ahora ya han solucionado, al menos temporalmente, este error. Dijeron que lanzaron un TIX temporal, una solución temporal para estas recompensas que no estaban cayendo consistentemente, ¿vale? Al abrir los cofres y también dijeron que habría un arreglo completo que sería implementado en una actualización futura. Las recompensas de la espiral están cayendo como se pretendía, ¿vale? Pero al menos en cuanto a la guarida de Riven puede que haya algún otro problema. Y finalmente nos dijeron que habían solucionado el error que os he comentado, ¿vale? De control jaque mate que nos estaba contando para el progreso del desafío semanal, ¿vale? Os lo comento en este orden por si alguien pasó por los errores, ¿vale? Experimentó cualquiera de ellos, pues ya sabéis lo que ocurrió, ¿vale? Y los que han sido solucionados y cómo. Ahora, por otra parte tenemos a GP Deathblade compartiendo con nosotros las armas de la Aurora que han sido filtradas. Además, todas estas salvo creo la aguja, la aguja es nueva, eran antiguas armas, ¿vale? Que han regresado con otros diseños, ¿vale? Pero todas son viejas salvo la aguja, la cual supongo que tiene buena pinta, ¿vale? No sé qué es esto, intuyo que es arco, energía de arco, pero ninguna otra espada creo tiene un efecto similar, así que interesante. Igual tiene el efecto ya de por sí. Como veis aquí tenemos el fusil de fusión y la espada, Cephyr se llamaba si no me equivoco, que de nuevo estas son anteriores, las viejas. Más allá de eso, no sé si en este mismo post, no, no compartieron nada más aquí. O de hecho, compartió las armaduras, esto ya lo comenté el otro día, ¿vale? Pero en caso de que no las hayáis visto, ahí las tenéis. Y si no visteis el vídeo del otro día, checadlo, porque ahí cubro muchos otros temas así randoms que merece la pena mencionar. Scarrow 9 destacó esto de aquí, ¿vale? Son los interrogantes que tenemos en el apartado, de hecho os lo voy a mostrar aquí en el juego. Si nos vamos al sello de temporada de los deseos, podéis ver este apartado con los interrogantes. Y básicamente lo que hacía Scarrow era destacar el hecho de que Operación Serafin, por ejemplo, también tuvo el mismo misterio. A inicios de temporada había un apartado dedicado a ello, con interrogantes. La gente en plan, preguntándose qué es, ¿no? En plan, interrogantes, pues te preguntas, ¿qué es esto, no? Y posiblemente haga referencia a la nueva misión exótica donde obtendremos el nuevo arco, ¿cómo era? Custodia de deseos, ¿vale? Es un nuevo arco exótico de atadura que pinta muy bien de cara a las ventajas. El otro día las comentamos y con suerte. Es una misión que merezca la pena. A mí, por ejemplo, la misión de escudo Serafin me hizo jugar la temporada como ninguna otra cosa. O sea, jugué más esa misión y me puse a buscar sus secretos y demás que cualquier otra actividad de temporada, quiero decir. O sea, eso fue para mí lo mejor de la temporada, la misión. Y con suerte la misión de este arco exótico no es una decepción y merece la pena. Bueno, continuando tenemos a Destiny Bulletin destacando el hecho de que ahora todo el mundo puede acceder al depósito desde la órbita. En el caso de que estés en PC, puedes darle a la S mientras lanzas la actividad para abrir el depósito, ¿vale? Y poder ir ya por cualquiera de los ítems. Anteriormente, de hecho actualmente también podéis hacerlo, pero anteriormente teníamos que utilizar las webs de terceros o Destiny Companion para poder básicamente compartir el equipamiento, ¿vale? Y ir a acceder al depósito. Creo, si no me equivoco, que no se pueden hacer cosas como acceder al inventario de otros personajes para cambiar las armas. Eso es algo que probablemente añadan en el futuro porque dijeron que seguirían trabajando en ello, pero esto es algo importante, ¿vale? En caso de que no lo sepas o no lo recuerdes, ¿vale? Pues este cambio ya está aplicado, ya funciona y se agradece. Se agradece, bueno. Aquí tenéis el emblema Antochas Caídas. Quizás posiblemente, probablemente, sea de la nueva mazmorra que vimos en un castillo y que tendrá que ver con los repudiados. Lo único que se me hace raro es estos tres ojos rojos. Posiblemente uno de esos acólitos guardianes de la colmena lúcida, ¿vale? Uno de esos guardianes colmena. Quizás también nos los encontramos allá, aunque por lo que sabemos la nueva mazmorra tiene que ver con los repudiados, pero oye, igual mezclan ese par de enemigos, ¿no? Repudiados y colmena lúcida. Además de eso, tenemos este otro emblema. Wish Upon a Star. Ninguno de estos queda confirmado de cómo se obtiene este. Posiblemente sea de uno de los triunfos secretos. Que en el juego hay muchos más emblemas. Por cierto, el otro día pasamos por muchos de ellos, así por encima, ¿vale? Y estos son un par que quería destacar, pero hay muchos más, ¿vale? Ya os avisaré del cómo se obtienen cuando sepamos. Luego, Destiny Bulletin destaca para nosotros que Lord Saladin va a vender los ornamentos para la armadura de estandarte. Si os fijáis aquí, creo recordar, era este casco, por ejemplo, tiene dos diseños, ¿vale? Tiene el diseño normal y luego el ornamento, que si no me equivoco es este, ¿vale? Igual es el otro que es un algo parecido, ¿vale? Pero creo que es algo que se agradecerá. Hay gente que lo estaba esperando desde hace la vida, ¿vale? Y ahora, por fin, tendréis la oportunidad de obtenerlo. Eso junto también con el nuevo emblema de Iron Banana. O sea, el meme de estandarte de hierro siendo Iron Banana. En inglés es Iron Banner, lo llaman Iron Banana desde que este existe. Y por fin han hecho un emblema dedicado a ello. Así que tanto por el emblema como por los ornamentos, como por el nuevo modo de juego tributo, creo que va a merecer la pena jugar estandarte este año. De hecho, esta temporada, mejor dicho. Y aquí tenéis el nuevo automático, el otro día lo vimos por encima, vimos las ventajas también. No está nada mal, ahora creo que este estandarte lo voy a jugar. A diferencia de muchos otros. Luego, esto es bastante gracioso, a Destiny Bulletin destacó las etiquetas con las que etiquetaron el nuevo Starter Pack con capitalismo, crimen, horror psicológico, acción. Y ya no pueden estar más... O sea, esto la verdad no se aleja de la verdad. O sea, ya les vale hacer este pack. Hice un vídeo dedicado porque es que definitivamente había que destacar esto. Para los que dicen, no, no me afecta, ¿sabes? En plan, bro, tú piensas un poco en los demás. En plan, cualquiera que entre al juego. Esto se supone que es un kit de iniciación. Pues todos esos nuevos guardianes, y no hay muchos, se ven presentados con esto. En plan, ven todos los DLCs y también este kit de iniciación. Y dicen, ¿sabes qué? Lo pillo. Quiero decir, son nuevos jugadores. No saben de qué va el juego. Vale, ven un kit de iniciación y dicen, mierda, esto es lo que necesito, ¿no? Tres exóticos. Les están robando. ¿Vale? Es algo que no podemos pasar por alto. Y lo gracioso, de hecho, es que Bungie ha ido a la página esta, a Steam, básicamente, y ha retirado estas etiquetas. Lo cual supongo que, ¿sabes? Como empresa deben hacer, pero al mismo tiempo lo que tendrían que haber retirado es el pack. Ya les vale, tío. Ya les vale de nuevo. Igual a ti no te importa el pack, pero se te importa un poco lo que es la humanidad. ¿Vale? Y todos esos nuevos jugadores que, de hecho, necesitamos para que el juego se mantenga a flote, pues debería preocuparte de eso también. Ahora, y esto es increíble. La verdad, lo compartió un pan mío, en plan por Twitter. Me pasó este vídeo y dije, mierda, tío. Tengo que hacerlo. Pero, lamentablemente, no tengo este lanzacohetes y he comprobado, no tengo ninguno con la ventaja que necesitamos. La ventaja que necesitamos es Danger Zone, ¿vale? Zona de peligro. Esta ventaja ha sido actualizada, de modo que ahora ya no causa daño. Lo que hace es que salgas disparado hacia el aire. ¿Vale? Y en este ejemplo, aquí podéis ver cómo craftea el arma, ¿no? Como os digo, esta es la ventaja que importa. Se va a Nesus a probarlo. Activa una de esas granadas de calcinación. En español es, ahora no recuerdo cómo lo traducían. Heat Rises es la habilidad que te permite seguir flotando con cualquier habilidad solar. Te permite mantenerte en el aire durante más tiempo. Y eso, junto con el lanzacohetes, hace que a la mierda. Hace que a la mierda. Ahí lo veis. Definitivamente es algo que querría probar, pero no tengo para craftear eso, ¿vale? Y no he encontrado ningún lanzacohetes que tenga, al menos por ahora, con esta ventaja. Pero quería compartir esto con vosotros porque es que me parece increíble. Creo que todo el mundo debería probarlo. Así que, si puedes craftear el arma, si tienes un lanzacohetes con esa ventaja, pruébalo, tío. Pruébalo. Continuando. De hecho, déjame quitar eso. Tenemos esto, ¿vale? El Tato, comparte conmigo esta imagen. En la que, como veis, se glitchó del mapa, ¿vale? Salí del mapa y se encontró con este texto, ¿vale? Cósmico a monasterio, jardines a monasterio, dos a comba y X. En plan, no hay nada ahí, ¿sabes? Sí, este otro, esta otra imagen comparte conmigo. En fin. Nadar particularmente misterioso. O sea, son una serie de etiquetas que utilizan los desarrolladores de Bungie para hacer sus mapas y demás. Y en este caso creo que es algo que no suelen dejar. Es decir, ese texto no es algo que suelan dejar ahí. Pero en este otro post de Raid Secrets también lo destacaron compartiendo otra serie de imágenes. Podéis ver que esto continúa. ¿Vale? Por pura curiosidad. Y eso vendría a ser lo más importante por ahora en cuanto a las noticias de fondo en pantalla. Podéis ver todos los vídeos que os he subido desde ayer. ¿Vale? Desde ayer empezamos aquí. ¿Vale? Es el último leak que compartíamos. Por cierto, el de Lease ya fue confirmado. ¿Vale? Y los otros, de hecho, coinciden bastante con algunas de las cosas que han ocurrido. Y no me refiero a todos, ¿no? En plan, uno o dos de los leaks que os he comentado coinciden con otras cosas. Habría que revisitarlos, quizás, para ver cuántos han acertado. ¿Vale? Y qué más pueden haber acertado. Porque no solo hablaban de temporada 23, sino de la forma final y el futuro. En caso de que os interese eso, igual le he hecho un vistazo. Pero más allá de eso, sobre el tráiler, algunas imágenes del nuevo Sermel, como se veía ahí. Los más importantes que destacaría son este de aquí. Si no lo has visto, échale un vistazo. Ahí pasamos al detalle. Sobre todo lo que sabemos de la nueva mazmorra, la cual pinta genial. Luego también aquí pasamos más al detalle por las armaduras. Por cierto, esas que veíais ahí son las de la mazmorra. Pasamos por las de perverso. Pasamos por otra serie de ítems que hay en la base de datos. También el nuevo arco exótico. Muchos otros temas que probablemente os interese. No subir las localizaciones de los coleccionables de esta semana. Se irán actualizando y seguiré subiéndolas según vayan apareciendo. Os hice una review del linto de dragón que sí, merece la pena. Si lo usas bien. También os expliqué cuáles de los ítems de esta temporada podréis obtener por polvo luminoso. Para que podáis hacer vuestras cuentas. Ahí no gastar el dinero. No tirar el dinero por algo que puedes comprar. Por polvo poco después. Y además de eso también he compartido recientemente esta puerta secreta que apareció en el cosmódromo. También el mensaje oculto explicado del fusil de fusión. El cual es propaganda del divisivo sol. Pero es muy curioso, es muy interesante. Os recomiendo checarlo. Os expliqué cómo obtener los cofres secretos. Mejor dicho, de la espiral. Hablé sobre la misión oculta de contención del velo. Hay una nueva misión de contención del velo. Pero a Bungie se le olvidó señalarlo en el mapa. Recientemente os he subido también la opinión. Y tengo preparado otra serie de vídeos incluyendo la guía completa de la temporada. Hablando de todas las actividades. Todo lo que se puede hacer. Todos los secretos conocidos hasta ahora. Y de esperar que las próximas semanas se lleven a algo más. Pero esa viene a ser la guía completa. Así que checad esos vídeos si no lo habéis hecho. Preparados para más. Pero por ahora con eso nos despedimos. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. De la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a ver. Ir a verlo. Adiós. ¡Gracias!